¡Muy buenas queridos suscriptores! Aquí estamos con este vídeo para el canal, cambiamos un poquito de tercio y nos metemos hoy con Black Ops 2 que también nos gusta un montón Y nada, aquí os traigo un clip para la serie de Yo pago esta ronda que trata sobre buscar y destruir, que ya lo sabréis Y es mío, sí, es un clip mío, es una ronda que me gusta bastante, ¿por qué? Porque me cargo a 5, no me hago un full team, pero me cargo a 5 quedándome yo solo contra los 5 Y además ellos colocando la bomba, ¿sabes? Que lo único que tenían que hacer era defender y matarme, pero no, consigo hacerme con ellos Y como es una ronda que me ha gustado mucho, he dicho, oye, pues la voy a subir para esta serie y así se la enseño a mis suscriptores Que espero que sepan apreciar, pues, como juego Y nada, a deciros que me voy a quedar ya solo, como veis voy 0-1 en esta ronda, pero ahora remonto rápidamente Aquí tenemos a uno que me viene a cuchillar, pero salto para atrás y le mato y a partir de aquí ya es, vamos, ya soy un fire Así que nada, disfrutad los likes y favoritos si os gusta y volveremos mañana con un poquito también de Grand Theft Auto V de GTA Que sé que os está gustando un montón Pues lo dicho, likes, favoritos, me despido, hasta mañana, que vendrá el siguiente vídeo, adiós La bomba está colocada ¡Razas! Cargas neutralizadas Nuestra fuerza ha prevalecido, prepárense